Canal 11 TV Aysen, desde 1999, la televisión de Puerta Aysen, en señal por cable y online, www.canal11aysen.cl Con el auspicio de Aguas Patagonia, y Revista Comunica Aysen, Presentamos en Canal 11 TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen. Informativo transmitido en señal por cable en Puerta Aysen, online, canal11aysen.cl Y en Guaytecas, en señal abierta en la Melincana TV Digital. Estos son los titulares para hoy. Vecinos de Melinca y Repollal, protestan por las malas condiciones del liceo de la localidad. Operativo permite decomiso de 2 kilos de cocaína. La senadora Jimena Ordenes se refirió sobre ley de ejecución de penas. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro informativo miércoles 5 de junio de este año 2024. Un día histórico también para el deporte, especialmente para los colocolinos. Partimos de inmediato con la entrega informativa, contándoles que vecinos de Melinca y Repollal, protestan por las malas condiciones que afectan al liceo de esa localidad. Hay que recordar también que este establecimiento educacional fue cerrado por la Ceremi de Salud. Hoy en día dijimos que el director de Melinca será presente en Guaydeca. No puede ser que en un día se tienen un problema que... ...una educación negra para nuestros hijos. No queremos que nuestros hijos estudien en una tienda. ¡Aunas sociales! ¡Aunas sociales! La verdad yo soy apoderada de hace muchos años en el liceo Melinca. Que ahora es liceo, yo soy apoderada de que era la escuela de Melinca. Llevo más de 13 años siendo apoderada en el liceo. Y he visto como en estos últimos años se ha deteriorado, se ha venido abajo y no han hecho absolutamente nada. Absolutamente nada con el liceo. Por año llevamos reclamando que velen por el derecho y el bienestar y la dignidad de nuestros niños. He llevado una serie de reclamos, he hecho, he enviado carta como apoderada con respecto a los buses escolares que aún siguen en pésimas condiciones, siguen vulnerando los derechos de nuestros niños. ¿Cómo será que nuestros niños llegan 10, 20 para las 8 al liceo, nuestros niños de Repoyal? Yo llevo incansablemente enviando cartas al gobierno regional, a la Seremia de Transporte, Seremia de Educación antiguamente. Y cuando estaba a cargo de la municipalidad también. Pero nunca se hizo nada. Siguen vulnerando el derecho de nuestros niños. Y ahora, la mierda que rebalsó el vaso. Porque otra cosa, no podemos decir los malos olores. No solamente los niños de la básica o los niños del pie sufren estos malos olores. Tengo un hijo en octavo básico que él está en el segundo piso del liceo. Y él comenta de que, mamá, estamos de lo más bien haciendo las tareas y nos llega esa bocanada de mierda, el olor. Es increíble lo que nuestros niños manifiestan. Yo creo que, don Patricio, usted debería de hablar y pedirle una entrevista a los niños porque ellos son los afectados. Nosotros estamos hoy día ya aburridos de que siempre las empresas no están en la isla. Que hay que mandar a buscar los respuestos a otro lado. De que las empresas de sanitización, por ejemplo, tengan que venir de fuera y que no estén aquí en la comuna. Ese es un tema que tienen que subsanar y saber que esas cosas tienen que hacerse. Bien, nuevamente agradecer a todos. Se han tomado varios puntos. Si bien es cierto, trabajamos como estamentos por separado. Tanto los estudiantes, los asistentes de la educación, los apoderados y los profesores. Hoy día solamente tenemos un petitorio en común. ¿A qué se refiere? Lo primero que exigimos ahora todos como una sola familia, una comunidad escolar es la presencia pronta del director regional de SLEP Segundo, limpieza periódica de la cámara de desechos de agua servida Tercero, la bomba de repuesto que esté ya como repuesto, no que cuando falle la que está cambiándose en este minuto tengamos que hacer este mismo procedimiento para poder tener una solución Cuarto, exigir el proyecto definitivo que nos va a permitir subsanar este problema que ya no viene de hoy día, sino que viene de hace mucho tiempo, pero todavía no conocemos ni un proyecto o tampoco una carta GAN que nos permita conocer los tiempos como esto se va a llevar a cabo También necesitamos un equipo de mantenimiento permanente, pero acá en la comuna ¿Por qué? Porque el trámite hoy día es más burocrático que antes Hoy día SLEP tiene que licitar, si no hay un oferente no va a venir nadie a solucionarnos el problema acá También se pide un muro de cemento para las fosas, un muro de contención que no permita que escurran las aguas servidas cuando las fosas reversan abajo de la sala de nuestros niños, abajo de la sala de computación abajo de la sala del proyecto de integración y abajo de la sala de primer año básico, biblioteca inclusive y la sala de convivencia escolar También se agrega a esto otras necesidades que es la mantención de la caldera que estamos entrando en el periodo más frío y no se ha hecho la mantención correspondiente que se comprometan también la entrega de los insumos, hojas, aguas, papel higiénico, etc. y artículos de limpieza en general reparar las goteras, históricas goteras También se requiere el reemplazo más efectivo de los profesores Ayer conversábamos que desde el año pasado estamos con ausencia o con presencia permanente de un profesor de música, por ejemplo y no tenemos solución Han habido licencias de educadoras diferenciales el profesor de física, que tampoco está necesitamos que nuestros niños tengan las clases con normalidad y con las personas que son idóneas para ejecutarlo El bus escolar con mayor capacidad de pasajeros y que de una vez por todas también tengamos un bus para ir a buscar a nuestros alumnos de Repoyal en un horario más digno y no que se tengan que venir a las 7.20 de la mañana todos los días y llegar a su casa a las 6.30 de la tarde Eso no puede ser y no puede seguir ocurriendo y mejorar en lo posible, lo más rápido posible las vías de evacuación Si esto no ocurre, si nosotros no tenemos una presencia del director y un compromiso con todos estos puntos no vamos a volver a clase No vamos a volver a clase mientras esto no ocurra Así que eso es y en acuerdo general toda la comunidad de la República Es importante recalcar que la educación es la base principal de la sociedad es la única para poder derribar muchas barreras y eso se agradece a los papás que están acá Queremos nosotros Queremos nosotros decirles que no vamos a volver a clase mientras este petito de que se habló se realicen todas las acciones porque no es digno para nuestros hijos no es digno para los profesores ni asistentes estar en un ambiente como está el Liceo Melinca que las autoridades puedan tomar conciencia al respecto ya son nuestros hijos son nuestras hijas las que están acá son los que pasan ocho horas y más oliendo mierda porque eso es oler mierda también le pedimos disculpas al caso porque nosotros también como padres asumimos nuestra responsabilidad y hemos pensado nosotros que ha sido tarde teníamos que haberlo hecho mucho antes ya pero nunca es tarde para comenzar y para tomar conciencia al respecto operativo conjunto entre la fiscalía PDI aduanas y armada permite decomisar dos kilos de cocaína el trabajo en conjunto con aduanas con la armada a través de su policía marítima con la brigante de narcóticos y por parte de la fiscalía ha permitido nuevamente el hallazgo de droga en este caso en una barcaza recorrido en el puerto Raúl Marín Malmaceda y posteriormente gracias a las técnicas investigativas encontrar y detener al receptor de la droga que se encontraba en la ciudad de Coyhaique gracias a ello hoy como ya se señaló están siendo formalizados en el juzgado de garantía de Puerto Cisnes donde la fiscalía imputará cargos por tráfico de drogas y se solicitará prisión preventiva esto se trata de un trabajo en conjunto con las distintas instituciones como aduana la armada y el ministerio público donde en una barcaza que venía de Keyon se logra detectar a través de nuestros canes a una persona que venía con poco más de dos kilos de clorhidrato de cocaína y posteriormente la detención de esta persona luego de esto a través de las coordinaciones con el ministerio público y las diferentes técnicas investigativas de la ley 20.000 logramos la detención del receptor de esta sustancia estas sustancias corresponden a un poco más de 8.000 dosis valoradas aproximadamente en 40 millones de pesos efectivamente dentro de las funciones y de la misión institucional del Servicio Nacional de Aduanas nos corresponde fiscalizar todas las mercancías que ingresen o puedan salir de las zonas primarias y de los puertos en este caso específico en base a eso se hace un trabajo habitual que es analizar los manifiestos de carga y de pasajeros de las distintas naves que salen digamos desde el norte en este caso desde Quellón y tengan recalada por ejemplo Melinca puede ser Puerto Chacabuco puede ser Puerto Cisnes y esta llamó la atención de la unidad de análisis de riesgo porque iba directo a lo que era Raúl Marín Balmaceda y por lo tanto se levantó una alerta y se solicitó una revista de fondeo y se coordinó en este caso con la Armada de Chile a través de la Policía Marítima y también con investigaciones la que también interviene posteriormente el Ministerio Público dado que en esa revista de fondeo a través del can detector de drogas que tiene la Policía de Investigaciones marcó a esta persona y efectivamente posteriormente de que ello corresponde que la aduana haga digamos ya realizar esa labor le corresponde ya a las policías seguir con el procedimiento destacar el trabajo mancomunado conjunto permanente cohesionado que están llevando a cabo las organizaciones en el ámbito marítimo terrestre y aéreo particularmente en el mar para poder detener los ilícitos que se están cometiendo tal como lo dijo el fiscal la vía marítima es una de las vías principales de ingreso a través de las barcasas y es por eso que estamos trabajando de forma coordinada conjunta con los medios humanos materiales incluso guías caninos de las instituciones para poder detectar y poder sacar de circulación la droga y a los delincuentes la senadora por la región de Aysaín Jimena Ordenes se refirió a la ley de ejecución de penas y además también da a conocer la evidente falta de dotación de jueces en la región con el proyecto de ley sobre ejecución de penas que crea 14 nuevos tribunales especializados llamados tribunales de ejecución de penas se dotaría con por lo menos un juez más a las regiones donde estos tendrán lugar sin embargo la senadora Jimena Ordenes Neira dio cuenta de que pese a que la región de Aysaín se encuentra por encima de Copiapó Quillota Curicó o Punta Arenas en el número de ingresos audiencias o resoluciones que a su tribunal de garantía en Coyaique le toca conocer la región no estaría contemplada tratándose de la capital regional de la onceava región del general Carlos Ibáñez del Campo Coyaique no solo no se crea un tribunal especializado sino que ni siquiera se aumenta la dotación del tribunal de garantía el que se mantiene con dos jueces desde el inicio de la reforma procesal penal actualmente se discute en el Senado de la República un proyecto de ley que crea 14 tribunales de ejecución de penas me he reunido con el ministro de justicia el señor Luis Cordero para que se rectifique una situación que nos parece a lo menos preocupante entre estos 14 nuevos tribunales no se consideró a la región de Aysén y lo que va a ocurrir es que van a ser los jueces de garantía quienes van a tener que atender las resoluciones y audiencias en estas materias y tampoco se consideró a lo menos un aumento en la dotación de jueces por lo tanto estamos solicitando que se rectifique este hecho porque además en los tribunales de garantía en Coyhaique tienen y presentan más causas que en otras regiones o en otros lugares como Copiapó y Punta Arena solo por dar un par de ejemplos de esta manera la parlamentaria dejó entrever que ya está en conversaciones con el ministerio para que en la región se pueda aumentar la dotación de jueces a fin de asegurar la adecuada aplicación de la ley que regulará la ejecución de penas privativas de libertad y de penas sustitutivas establecidas en la ley sobre los tribunales de ejecución de penas cabe destacar que estos se crean para el incumplimiento revocación intensificación reemplazo y reclamación de penas además la ley propone establecer y regular a través de un control jurisdiccional la ejecución de penas y medidas de seguridad en detalle en el 2022 el tribunal de garantía de Coyhaique ya superaba en más de 300 ingresos a Punta Arenas en más de 600 audiencias a Copiapó y a ambos juzgados en más de 1000 resoluciones ya en 2023 junto con aumentar esta tendencia por sobre ambos juzgados también superaba a Curicó y Quillota en la cantidad de audiencias y resoluciones La siguiente nota municipal da cuenta acerca de un conversatorio realizado con adultos mayores aquí en nuestra ciudad Hemos estado con un sinfín de actividades del Día del Patrimonio y hoy día ya estamos finalizando en la Unión Comunal Trapananda presidida por Rosa Navarro a quien damos tremendos cariños por el trabajo que realizan y nosotros como municipio apoyándonos siempre en diferentes temáticas como la movilización como las diferentes actividades y hoy día encantándonos con una presentación ¿cierto? de lo que fue la IBSEN de la antigüedad y también de la participación en la conversación de ellos así que como siempre muy agradecido del cariño ¿cierto? que te entregan los adultos mayores y de las actividades que todas se realizan en forma de mucho cariño así que feliz hoy día de poder haber compartido con nuestros adultos muy todos contentos es la primera vez que tenemos una actividad como patrimonio aquí hay muchos adultos mayores que tienen arriba de 90 años algunos son patrimonios vivos así que vi toda la gente que estuvo contenta compartieron se sirvieron unos engañitos que le teníamos todo comida de Chilobé de nuestro ancestro así que todos contentos algunos nunca la habían comido pero felices estamos al cumpleaños como unión comunal 22 años así que el reconocimiento que nos trajo la industria y la municipalidad por primera vez eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas como dirigentes sociales creo que por primera vez el municipio a los adultos mayores no tomaban cuenta tenemos una excelente nuestra jefa de IDECO y estar todos involucrados así que gracias por todo coordinadora del adulto mayor que hemos trabajado codo a codo tenemos ahora estamos empezando con cultura estupendo muy lindo me encantó porque por lo menos nos toman en cuenta y me siento orgullosa por eso porque nos toman en cuenta para que conversemos aquí y también hagamos recuerdo de algunas cosas conversemos sobre el AISEN que era distinto en los años que éramos jóvenes agradecer a los funcionarios al alcalde a los funcionarios de la municipalidad que vienen aquí a atendernos hoy día junto con las directivas de la UCAM que hay personas que pasan solitas en su casa y acá en una instancia para poder conversar compartir un mate cualquier cosa y pasarlo bien un rato aquí se comparte con el resto de los dirigentes con mucha gente que uno no conoce pero bien todos apuntando hacia donde vamos una vejez digna tranquilo sin sobresalto y con buena salud que esperamos todos los viejitos es muy interesante eso que se acuerden de como nació esto porque en mi caso particular yo soy primera generación de pioneros yo soy nacido allá en Mañigual en Campo Grande en el kilómetro 100 yo valoro mucho esto que se una la gente y sobre todo que se nos respete como alcalde como primera autoridad que tenga mucho éxito y nunca se olvide de los distintos desearle lo mejor que se pueda super buena 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 la actividad es super linda porque uno se junta con sus pares y bueno tiene otro y sobre todo me llama mucho la atención las fotografías que me llevaron cuando era niña yo no encuentro muy buena iniciativa porque como que ahora nomás están tomando más en cuenta los adultos mayores igual el desfile que hicimos que nunca se había hecho entonces está todo está muy bien muy bien la gestión de esta actividad en el marco de la celebración del día de los patrimonios fue colaborativamente gestionada con la oficina del adulto mayor mencionar también que tuvimos la presencia del alcalde de la industria municipalidad y sen también tuvimos la visita de un consejero civil del área de Senama don Víctor Soto nuestro propósito era poder darle un foco más importancia a los adultos mayores en este caso que nos dieran sus experiencias que nos contaran en base a su historia cómo podían ellos interpretar el patrimonio fue bastante satisfactoria para tanto como para nosotros como profesionales y para ellos como adultos mayores pausa y regresamos con más informaciones en hora 22 la noticia en imagen el agua es la herencia más importante de la Patagonia vivimos en una región milenaria abundante de lagos esteros y ríos conservar la pureza del agua es esencial para la vida la naturaleza y nosotros mismos cuidarla requiere de dedicación y compromiso un largo camino un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza un ciclo que no se hace solo todo un equipo humano está detrás gente experta y comprometida patagones todos desde su fuente natural el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo la producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros a pesar del clima y geografía los recorridos son largos las distancias extensas sin embargo es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno mientras en los hogares la vida transcurre alimentada por el agua potable eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad es el sistema de alcantarillado estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas la última etapa de la ruta del agua donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos lagos y mares preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial siempre pioneros en la región de Aysén Aguas Patagonia confianza en lo nuestro el recuerdo inolvidable en esa fecha especial lo encuentra en Casa Heidi Sargento Aldea 633 Puerto Aysén destacamos variedad en mates y hierbas productos con diseños regionales gran variedad de artesanías artículos de decoración para el hogar y jardín souvenir y chocolates regionales boinas y cinturones de gaucho en Casa Heidi también encontrará la más novedosa colección de artículos para el hogar de la marca Adagios Teas y Guayú muchas novedades en nuestro local de Sargento Aldea 633 venga a visitarnos pagos en efectivo y débito Casa Heidi la tienda diferente y original en Aysén en toda ocasión novedades Juliet ubicada en Sargento Aldea 1011 en Puerto Aysén para el hogar gran surtido en muebles artículos de decoración y los más originales mates surtido en flores menaje de hogar radios estilo vintage parlantes bluetooth variedad en relojes y el mejor regalo para esa ocasión especial venga a visitarnos y compruebe en nuestro amplio local todas las secciones que tenemos para usted contamos con excelente atención y amplio horario de lunes a sábado recuerde en Sargento Aldea 1011 le espera novedades Juliet a continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de empresas Bahamonte de la ¡Gracias por ver el video! Con más informaciones aquí en las pantallas del canal de la gente de Aysén. Aysén.